¿Que Horacio Pancheri se va a Telemundo? Toda la historia a continuación. Luego de que se señalara que Horacio Pancheri habría rechazado un papel en la producción de Nicandro Díaz, el bienamado fue el propio actor quien afirmó por ahora no, al bienamado no voy, ya se enterarán pronto. En cuanto a si entrará en la nueva producción de Rocio Campos, dijo que pronto habrá noticias, pero no puede decir nada todavía, agregó que aunque es exclusivo de Televisa, puede trabajar en otros lados pues le dan permiso. Pero lo que se comenta de manera extraoficial es que Horacio Pancheri podría ser prestado para la cadena Telemundo para hacer algún proyecto, ya que hay nuevos convenios entre estas dos televisoras. De hecho, todo el contenido de Telemundo ahora se verá en la plataforma de Blim de Televisa y no en Netflix, así que se habla de préstamos de algunos actores, entre ellos Horacio Pancheri. ¿Qué tal? Como siempre, gracias por su atención, les mando un muy fuerte abrazo y los invito a suscribirse y a dejar comentarios en este canal. ¿Qué les parece si nos vemos mañana? ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like, o bien sígueme en Facebook como Alejandro Z Show, Alejandro Z Show. Mi Twitter es Alejandro Z Radio, o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta...